No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. Fiasco a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Alemania ya ha dejado claro que no quiere mutualizar las deudas. Para ellos la solución buena es la solución que se aplicó en Grecia a partir de 2015, es decir, socializar el sufrimiento y mantener al sector bancario, también al sector bancario alemán, como principal beneficiario de las medidas contra la crisis. España e Italia ven cómo la Unión Europea están dispuestas a dejarlas caer en los mercados de la deuda, en la especulación financiera sobre la deuda y la prima de riesgo. ¿En qué se traduce esto para nosotros, para las personas asalariadas, etcétera? En que el paquete de medidas de rescate social no puede aumentar o puede aumentar menos si el Estado teme a ese endeudamiento porque no ven en sus contrapartes europeas la más mínima solidaridad. Y hablamos de paquetes que han sido importantes ya, pero que tienen que ser más ambiciosos. Todo se está quedando pequeño ahora mismo con respecto a los anuncios de los consejos de ministros. Hacen falta o se exigen al Gobierno una renta de cuarentena, algo que permita a las personas que no han sido beneficiadas hasta ahora por las medidas de control para poder salir a flote con esta crisis. También la suspensión de alquileres. Vamos a ver qué pasa con las millones de personas que están viviendo alquileres y que han podido estar afectados por un arte o por un despido individual. Bueno, estamos en esta recta final del mes, es el primer final de mes. Vamos a ver si la Unión Europea prevalece o si prevalecen las ideas de rescate social. El Gobierno tiene eso encima de la mesa. Pablo Lordo y para El Salto, muchas gracias.